Para el comienzo del año escolar, directivos de las escuelas del Gran Santo Domingo tratan de limpiar sus centros para recibir a los estudiantes el próximo lunes pese al deterioro de su infraestructura, la falta de agua en los baños, de energía eléctrica y de copedor, como ocurre en el Liceo Unión Panamericana. Su compañero Sandy Cuevas se encuentra en directo justamente desde el Liceo Juan Pablo Duarte de Villa Consuelo con más detalles. Adelante. Gracias efectivamente a la falta de energía eléctrica y filtraciones y las malas condiciones de algunos de los baños del Liceo Unión Panamericano ubicado en el sector Miraflores del Distrito Nacional. Ponen, veremos el inicio del año escolar en ese centro este próximo lunes, como está previsto en el calendario escolar. De hierbando, se está sacando agua de las internas, se está limpiando las ventanas, cubetas. Yo espero que este año escolar sea un año de éxito y un año de resolver parte del déficit que hay aquí en el centro. Luego de más de 20 días sin energía eléctrica que ha afectado la entrega y recepción de documentos de estudiantes del Liceo, una brigada se dispone a tratar de resolver el problema que en varias ocasiones ha afectado el recinto. Llevo varios días solicitando un documento, el cual no me han podido resolver por el tema de que no tienen luz. Otro es la Escuela República de Haití ubicada en el ensanche Zuluperón, el cual desde el 2014 se encuentra en construcción, obra que actualmente está detenida, lo que ha provocado que todos los jóvenes del entorno no logren un cupo por la limitante. Nos hace falta realmente son las butacas, eso es lo que nos está afectando. Ahora mismo, como ustedes pueden observar, estamos reubicando el mobiliario de acuerdo a la comunidad educativa. El recinto educativo Juan Pablo Duarte de Villa Consuelo, de acuerdo a su director, se encuentra preparado para el inicio del año escolar, a pesar de que faltan algunos detalles de pintura y adecuación de algunas áreas recreativas que serán completadas antes del viernes. En cuanto a mobiliario, nos estamos preparando, se nos ha estado enviando lo que hemos requerido al distrito. El panorama de las escuelas del Gran Santo Domingo y las peticiones de directivos y profesores, en su mayoría, se enmarquen la solicitud de que le suplan de mobiliario y se le corrijan algunas filtraciones que presentan las estructuras de sus aulas, mientras que otros piden que se incorporen más personal en sus centros. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. Y gracias por el informe. El alcalde Félix Martes denunció que fue víctima de un robo en su propiedad ubicada en la comunidad Zamba del municipio de San Ignacio de Sabaneta, en Santiago Rodríguez. Según nuestro corresponsal César Gómez, el alcalde del municipio de Sabaneta, Félix Martes, manifestó que los ladrones sustrajeron un módulo de paneles solares que utilizaba para suplir de energía eléctrica a toda su propiedad, como también bombas sumergibles y mangueras. Lo desaprensivo, por no decir los ladrones, en otro idioma, en otro lenguaje, está en ojo visor con nosotros. Nosotros montamos las bombas sumergibles y se las roban. Si instalamos paneles, se los roban. Si tenemos hedeños mecánicos, se los roban. Si tenemos equipos en la finca, se los roban. Entonces nosotros no tenemos condiciones. Martes consideró que en su municipio la policía no garantiza la seguridad de la población. Nos vamos ahora a Paraguay, donde un hombre salvó milagrosamente la vida de su hija que cayó en una alcantarilla. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana nos presentan la historia en exclusiva. Una niña de tres años cayó a un pozo ciego de una iglesia en encarnación que estaba tapado de manera improvisada con una chapa, que no resistió el peso de la menor y se vino abajo. El padre, que se percató del hecho, reaccionó de manera heroica y bajó para salvar a su hija con ayuda de otras personas. Sin embargo, ya no pudo subir porque quedó exhausto. Bomberos voluntarios asistieron al hombre y lo rescataron. Afortunadamente, este fue un accidente con suerte. El señor estaba en congregación en una iglesia que funciona en un tinglado que es linda con el patio baldío y pegado a la pared lateral del tinglado estaba este pozo que tenía un brocal de hormigón, pero tenía una abertura de aproximadamente medio metro cuadrado y tapando la abertura había una chapa. En un descuido, la criatura se fue y se subió arriba y se dio esta chapa y cayó al fondo del pozo de doce metros de profundidad aproximadamente. Tenía mucha agua. Tenía agua y gracias a eso no sufrió ni una lesión, pero hubo el peligro de que muriera ahogada. Entonces, se percataron rápidamente y el señor se lanzó tras su hija y pudo sacarle con ayuda de los vecinos. Después, él ya no tenía demasiada fuerza para subir. Entonces, cuando llegaron los bomberos, procedieron ya al rescate del señor. Volvemos al país donde falleció esta madrugada en un accidente vial Andrés Abraham Gómez Mateo, nieto del empresario Juan Ramón Gómez Díaz. El vehículo de Gómez Mateo se incendió luego de chocar en la avenida Nacaona de Santo Domingo. Los restos serán velados este miércoles a partir de las ocho de la mañana en la funeraria Blandino de la avenida Lincoln. Pasa su alma. Para esta tarde y hasta el anochecer, se pronostica un cielo mayormente nublado con aguaceros y tormentas eléctricas hacia el suroeste, la cordillera central, Valle del Cibao y la zona fronteriza, siendo menos frecuentes en el sureste y noreste, donde estará más caluroso. El Freezer Invita tiene ganadores. Si tu nombre es Erika Vargas de La Vega, ganaste. Hay una caja de cerveza para ti. Compra tus ofertas de presidente, canjea y sigue participando para ganar. ¿Quieres saber si tú también eres ganador? Entra al freezerinvita.com. Puedes ser uno de los ganadores de la semana. En tu mundo se elevan a tres los detenidos por atentado.